Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo podemos preparar un sustituto de huevo solamente con chía y agua. Vamos a necesitar 40 gramos o un tercio de taza de chía entera, que sea que no se molida para que no queden restos en nuestro sustituto. Los vamos a vaciar aquí en una cacerola y 750 mililitros de agua natural. Este sustituto lo podemos utilizar para preparar pasteles, para preparar galletas, también lo podemos utilizar para hacer coberturas de alimentos o para hacer que se liguen los alimentos, por ejemplo molidos, que pronto hacemos preparaciones. Recuerden que este es un sustituto vegano y 100% natural. Lo vamos a dejar hervir por un lapso aproximadamente de 12 a 20 minutos a un fuego medio y debemos estarlo moviendo constantemente. Aquí por ejemplo quedaron unos granitos de chía en la superficie, los voy a estar incorporando para que se hidraten y podamos también aprovecharlos. Vamos a estarlo aquí cuidando por un lapso más o menos de, como les comento, de 12 a 20 minutos y ahorita vamos a ver cuál es el resultado. Al paso de 10 minutos que está sobre la lumbre nuestra chía se empieza a formar una espuma y ya empezó a espesar. Al formarse esta espuma esto indica que ya pronto va a formar la consistencia deseada que es como un gel muy espeso. Vamos a dejarla más tiempo, no desesperen, para que obtenga la consistencia que estamos buscando. Pasados los 20 minutos, tenemos ya aquí listo nuestro sustituto de huevo. Agarro cuerpo, agarro una consistencia viscosa, como podrán verlo aquí. Y aquí ya nada más lo que nos resta hacer es dejarlo enfriar para poder utilizar en nuestra preparación que vayamos a hacer. Este sustituto nos ayuda mucho a sustituir el huevo en aquellas recetas que se necesite el huevo como un ligante para que se mezclen perfectamente todos los ingredientes, por ejemplo, como les comentaba, en los pasteles, en las galletas o de pronto cuando se hacen hamburguesas veganas o albóndigas veganas, esto les irá muy bien. El sabor de chía no cambia nada el sabor de la receta, solo a lo mejor le va a dar un toque como un poquito crujiente, pero por ejemplo con lo que es en las galletas y en los panes o en los pasteles, a mí me parece que quedaría perfecto el agregarlo. Bueno, espero les haya gustado y les sea muy útil a todos ustedes y aquí nos vemos a la próxima.